Listo, listo, grabando. Dime. Le quiero comentar que en la página mía la imagen ocupa todo el espacio. O sea, los links no aparecen debajo, sino a un lado. Y la imagen ocupa todo el espacio. Bueno, reduce la imagen, como les expliqué. Y no se preocupe que los links y todos ya lo vamos a organizar. ¿Vale? Pues como yo tengo la... Coloqué la misma imagen suya. Es como que se estira y ocupa todo el espacio. Seguro que no está utilizando... Width, ni Heidth, ni nada de las cosas. No, yo ya estuve mirando aquí... En este momento... En este momento la tengo así. Así como aparece aquí. En este momento la estoy mostrando en pantalla. Sí, yo tengo la misma imagen y me ocupa todo el espacio hasta abajo. Yo no creo que tenga... No tengo nada de Width. No creo que tenga el mismo tamaño, qué raro. La mía está de 300 por 200 píxeles. El tamaño real, real de ella es 300 por 200, que estoy mostrando aquí. Bueno, sigamos, sigamos muchachos, para que avancemos un poquito. Entonces, estamos aquí en estilo. Ya lo puse a grabar, ¿no? Nos faltaba aquí, entonces, flex-dirección-row, que es el eje principal. Y nos falta flex-wrap, recuerden, y tiene no-wrap o-wrap. ¿Quién me dice, por favor, para qué es flex-wrap? En sus palabras sencillas. Estimados. ¿Se fueron mis estimados aprendices? ¿Se fueron o qué? ¿Listro, aquí estoy? Bueno, al menos yo. Sí, aquí estamos, listro. Listo. Vamos entonces a hacer el header. Ya hicimos aquí el main en estilo. Ya hicimos el main. Ahorita vamos a hacer el header. Entonces, es esta capa la que vamos a trabajar. Header, vamos al estilo y vamos a trabajarla de una vez. Y para ella, pues, vamos a decirles lo mismo. Control-C, pues, digámosle que el ancho es el mismo. Width, 1200. Que el display, por supuesto, de esa capa es flex. Y vamos a hacer que estos elementos, estos elementos que tenemos acá, este elemento y este elemento, pues, ahí como pueden ver, al decirle display flex, inmediatamente, voy a... Bueno, aquí a la izquierda, un momento, por favor. Listo. Mire que al decirle en header, width 1200 y display flex, ya inmediatamente la imagen y el... y la huele, las puso al mismo nivel, ¿no? Solamente con decirle display flex. Bueno, ¿quién me dice, por favor, cómo hago para colocar esta en la parte izquierda y esta en la parte derecha? ¿Cuál es el comando? Eh, float, ¿no? Que float a la derecha, no sé. No, float no. Uy, no. ¿Cómo así? Me dejó frío, man. Ah, o moverlo con un margin o tal vez. No, uy, no, me acabo de dejar más frío todavía. ¿Cómo así? Si lo acabamos de hacer en el reto. En el reto lo hicimos, muchachos. Me han lastimado el corazón. Vamos a revisar el flequetos. Vale, vamos a revisar el documento base. Recuerden que las propiedades que teníamos de los conceptos, tenemos pues eso, pero la cuarta, por ejemplo, el concepto 4 que les pregunté, ¿se puede cambiar el salto de las columnas con flex wrap? ¿Listo? Por eso, acabo de hacer flex wrap. Y mire que me quedaron una al lado del otro. Y miremos el otro concepto. Este concepto 5. Los elementos del eje principal se alinean con justify content. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo. Vamos a decirle justify content. Y, por ejemplo, vamos a hacerlo con center. Simplemente. Un ejemplo. Y mire cómo nos queda. Centrado. Pero lo que yo necesito es colocar este a la izquierda y este totalmente a la derecha. Entonces, ¿cuál será el comando en vez de center? Eso lo hicimos en el reto, estimados. Space around. Space around. Probémoslo. Probémoslo a ver. O space between. Exactamente. Miren lo bonito. Recuerden lo que yo les decía, compañero. Para que tengas en cuenta space between. Para que tengan en cuenta todos. Todo eso de... Aquí ya nos quedó. Perfecto. Todo eso de flow at margin y todo eso es innecesario con Flakebox. Flakebox lo hace. Flakebox lo tiene. Miren tan sencillo como eso. Miren lo que dice ahí. Simplemente con estas tres líneas. Al decirle flex. Ya los puse uno al lado del otro. Y con space between los puse en los bordes que yo necesitaba. Y listo. No hay que voltear mucho con flow at ni con margin ni con medidas. Flexbox te lo hace. Lo hace por vos. Lo hace... Te evita ese trabajo. ¿Listo? Todos están aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Instru. Listo. Vamos a ir entonces. Señor. Deja a ver cómo tiene usted distribuidos los links en el sitio web, por favor. En el sitio web. Ah, pero no, no tiene nada. Mira, espérate que no muestre. Por ahora tengo eso. Link 1, link 2, link 3 y link 4. Eso lo vamos a organizar ahorita más adelante. No se preocupe. Pero por ahora no tengo sino eso. Texto ahí cualquiera. Instructor, pero usted los tiene como en columna y yo los tengo en fila. ¿Por qué será? Pues yo simplemente puse un ul y un link y no le he trabajado el display de ninguna clase. Solamente le puse un display flex por ahora. Después los vamos a colocar así en fila, cambiándole el display a blog, pero más adelante. Por ahora sí, por defecto debería estar así como lo estoy mostrando yo. Los demás compañeros también lo tienen así como lo estoy mostrando en este momento. Sí, mira que el compañero que está preguntando, mira que no tengo nada. Solamente tengo este, el main y el header y no hay sino dos display. Un flex aquí y un flex acá. No le echo nada más. Mira que me salen de izquierda a derecha. No sé por qué. Distribuidos. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. O sea, así no en blog, sino en inline. Sí. Sí, me parecen bien distribuidos con espacio entre ellos. Así de izquierda a derecha. Si está OL, tú tienes un OL y un LI, ¿cierto? Tienes un header. Sí, sí, sí. Dentro del header un OL y un LI. Sí, señor. Ves, como si hubieras. Entonces, haz lo siguiente. Vete al principio de tu CSS. Y reseteémoslo. Ponle asterisco. Abre llave, cierra llave. Y ponle margin 2.0. Ponle pain 2.0. Y recárgalo nuevamente. A ver si con eso reseteamos el CSS. Quedó igual. No pasó nada. Puestanos tu código, por favor. Te voy a dejar de compartir. No me permite compartir. Está desactivado. Constructor. Sí, lo estoy escuchando. Estoy pensando cómo mirar el código. Imprimir pantalla de su HTML. Imprimir pantalla de su CSS. Y lo sube al WhatsApp. Para que lo miremos rapidito. Ya se lo mando. Profe, me va a ver. Mientras tanto su código. Es que recién entré y me perdí uno. Ahí lo está mirando. Sí, ahí, ahí. Listo. Gracias. Ahora sí me quedo rey. Ahora sí me quedo rey. Compañero, ¿cómo vas con los pantallazos? Ya se los estoy subiendo. Dejame un segundito. Sí. Uy, que mis... Hay que verlo porque es un misterio. Todos los demás y todos están bien, ¿verdad? O alguien aparte... A mí me aparece igual. ¿Igual al compañero del problema? A mí también. El del compañero. Los links están como repartidos en la parte de arriba. Le va a mandar también por ahí derecho. Captura del sitio. Para que vayamos viendo cómo está. Ya están en WhatsApp, instructor. Y démoslo. A ti mañana. Gracias. Huele libre. Yo a simple vista lo veo igualito. Igualito. Link 1, link 1 y link 1. Profe, y eso que está arriba, que dice margin y pain, también que están 0-0 y luego sigue main. Ah, no, yo lo quité. No, yo lo quité. No, yo lo quité. Era un intento como para solucionar el problema que le está generando al compañero de que le está sacando los lí raros. Y si vuelve y escribe el código y abre y cierra. No, 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 perdóname, yo reviso aquí algo. No, la verdad en el código no le encuentro nada, nada diferente. Igual ese, el efecto que usted tiene arriba lo vamos a hacer. Continuemos, continuemos, pero a ver, document, un momentico. Me parece que es como lo mismo que me pasó la vez pasada que le estaba contando. Profe, puede ser el padding, puede ser el padding, porque es que él no tiene padding, no le he escrito el padding. Y nosotros tenemos escrito padding 3px, 3 píxeles más o menos. Padre, 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 sí, él sí lo tiene. En el mine lo tiene, tiene display flex. No, no se lo pueden hacer en la etiqueta en el IMG. Que es que ahí usted en el IMG al final tiene que estar pues cerrando en el, en el, o sea, está cerrando en el IMG al final. Y pues él creo que no cerró, o sea, aquí viendo la foto no cerró, como en el IMG. Sí. Porque la verdad que en la foto. Sería lo único raro, porque tiene, y le faltó. El UL, el UL, una línea alumbra roja y otra blanca, la primer UL. Podría ser, entonces cerremos la etiqueta, la etiqueta IMG. Ponle, por favor, después de JPG espacio alt, igual doble comilla, y el comentario pues de la imagen. Y si quiere, pues no necesidad, no le escriba el SRC, no importa. Pero por lo menos escriba el AL, AL igual doble comilla, con traslas y cerramos la etiqueta, por favor, y lo recargamos. Qué chévere que nos pase esto, porque son errores que uno no contempla para aprender. Ojalá sea eso. ¿Ya lo cambiaste? En eso estoy. Dale, después de JPG, deja las comillas, espacio, alt, igual, doble comilla, y le pones ahí pues la descripción. Escribe el logo, si quieres. Contraslas y cierre la etiqueta, como la tengo yo acá en la pantalla en este momento. Y lo guardas, por favor. Control S. Compañera, la compañera Andrea también, de pronto tenía el mismo detalle. No señor, yo era que había puesto los links en UL en vez de link, pero ya lo corregí. Ah, bueno, y ya te funcionó igual, como lo tenemos. Sí señor. Ah, pero excelente. Se me arregló con la cerrada de la etiqueta, y me imaginé, ese era el problema. Ah, bueno, gracias. Gracias a Dios, pero bueno, afortunadamente es chévere que nos pase siempre esto, por eso es que lo importante es hacer cosas, hacer proyectos. Porque ya haciendo proyectos le pasan estas cosas que no son teoría, y que lo ponen a voltear a usted su buen rato. Y mire, era un errorcito de HTML. Claro, HTML, obviamente, no muestra los errores tan bien como un lenguaje de programación. Bueno, sigamos. Muchas gracias. Con gusto, perdón. Con gusto. A mí me aparecen los links en el centro y el texto en una esquina. Bien, revisemos, mira, revísate por favor. Ven, revísate de estilo. Muéstrame. Bueno, revísamos primero que todo el header. Que header, header, pues que la contenedora tenga las dos etiquetas. La de IMG. Y la de Vueles. ¿Listo? Bueno, si las tiene así, y obviamente estén bien cerradas y todo, ¿no? Espérame, instruyó, mira aquí. Ajá. Eh. Con razón, estoy viendo la suya. Creo que estaba en su código. Listo. Sí, yo estoy en Giro. Está cerrada, está abierta y cerrada. Sí, ahí está bien. Vaya un poquito esto, yo miro una cosa más abajo. Así, está cerrada. En sección, bueno, todo lo de. Listo, listo. Bueno, y en el estilo, solamente hemos hecho eso hasta ahorita. Displays, borderline. Placer, margin. Está bien. Sí, también está bien. Vamos, ve yo miro que el navegador, a ver cómo. Limpia el navegador. Borrarle la caché en cómo les expliqué. O recargarlo con F5. Que a veces uno le hace los cambios y aún no toma el cambio. Voy a borrar. Dale, mientras tanto avancemos. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Tengan en cuenta, por favor, todos que este contenedor que hicimos, que es un contenedor por ahora estático, es una media fija. Todo el main es de 1200. Entonces vamos a jugar con esa medida para distribuir las cosas. ¿Correcto? Mire que yo ya hice también el header de 1200. Por ahora con puras medidas fijas. Todo está de 1200. Todo el contenedor y el header pues de 1200 porque lo queremos que sea full. Pero ahorita vamos a trabajar con los tres contenidos. Entonces tengo tres contenidos que son el aside, el section y el otro aside. Bueno, entonces vamos a trabajar para particularizar cada uno. Tengo 1200. Tengan en cuenta eso. Este aside voy a colocarle un nombrecito especial, perdón. Entonces voy a particularizarlo. Voy a decirle class y le voy a decir que este es el aside. Voy a colocarle lateral izquierdo. Para acordarme, lateral izquierdo. Este aside. El section voy a colocarle una clase. Voy a llamarla class. Igual y esta va a ser, digamos, el contenido pues lo más importante. Y este este es sección, sección y lo llamé contenido para particularizarlo. Ahora este aside lo voy a llamar class y lo voy a particularizar. Lo voy a llamar lateral guión de piso der de derecho. Pues para acordarme que esta es la que quiero colocar en la izquierda. Contenido en el centro y lateral derecho pues a la derecha. Y el footer pues sí se llama footer. Entonces tengo tres áreas de contenido para maquetar. Voy a trabajar primero lateral izquierdo. Entonces voy a estilo y como es una clase perdón como es una clase como yo la particularicé ya la llamé ya no es una aside sino una aside class lateral izquierdo como la invoco aquí en CSS por favor. ¿Quién me dice? Con el punto y el nombre. Con el punto perfecto para todos. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar punto y llamar directamente la capa? Por ejemplo como header. Esta es una capa estándar mientras que cuando llamo con el punto estoy llamando una clase mía particular. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo copio aquí y pego porque una vez se le olviden esos nombres lateral izquierdo y esa la voy a particularizar. Entonces a esa recuerden que tengo 1200 entonces lateral izquierda le va a dar un peso un tamañito pequeño. de los 1200 perdón vamos a decirle un width y le voy a decir que esa va a ser de 1200 pongámosla de 300 300 píxeles. Vamos a decirle que es display flex por supuesto estamos trabajando con flex listo por ahora vamos a hacer eso ahora voy a trabajar el contenido que es lo mismo contenido listo entonces vamos a contenido punto contenido esa si es más grandecita es más importante en mi sitio entonces vamos a decirle width y tengo llevo las cuentas son 1200 y tengo 300 500 voy a ponerle 600 voy a ponerle 700 píxeles 700 píxeles y ahí llevo 300 700 llevo 1000 me quedan 200 ¿no? display flex dos puntos flex listo y ahora la otra la lateral derecha la que quiero que me quede acá lateral entonces voy a copiar esto control c vamos a estilo punto y la pegamos lateral derecho voy a maquetar ese y entonces tengo 700 y tengo 1000 me quedan 200 ¿no? entonces width voy a ponerle voy a ponerle por ahora 200 aunque esto hay que ajustarlo después bueno y pongámosle display flex esto que voy a hacer simplemente es para que lo visualicemos voy a copiar este este order solid no sé qué lo que está en mine lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en lateral izquierdo lateral derecho y contenido simplemente es para para visualizar bien las cosas aquí en display me faltan los dos puntos guardemos ahí hasta donde vamos y bueno y ya tenemos esto listo ya tenemos header tenemos el lateral izquierdo lateral derecho tenemos esta parte todavía no se acomoda y el pie de página está re desacomodado entonces vamos a organizarlo vamos a organizar el footer el footer perdón es esta última parte ¿no? entonces obviamente el footer quiero que me ocupe todo el espacio entonces vamos al footer voy a decirle footer ese no tengo que decirle punto porque es una capa de fábrica y a esa le voy a decir que el width es 1200 píxeles todo el tamaño voy a decirle de una vez que el display es flex por supuesto voy a colocarle un padding de una vez para que la vamos dejando lista pongámosle padding pongámosle un padding de 20 píxeles y voy a colocarle un color que es el color de la letra pongámoselo blanco white y voy a colocarle un color de fondo background color vamos a colocárselo negro entonces sería black o negro listo guardemos hasta ahora hasta ahí bueno ya tenemos casi listo el sitio obviamente le faltan cositas estas tres capas esta esta y esta no se me organizan todavía pero ya tengo mire el pie de página full y ya tengo el encabezado full hasta ahí están todos conmigo sí señor sí este es un diseño estático pero para aprender inicialmente nos sirve mucho para entender eso de medidas y todo eso voy a hacer algo miremos a ver por favor en lateral derecho si le reducimos la medida del ancho pongámosle en vez de de 200 es por el borde es por el borde el borde le ocupa ajá pongámosle 150 por favor y de hecho ahí ya casi lo acomodó simplemente le reduje pues por los bordes lo tienen todos así como lo tengo en este momento ¿verdad? pongámoslo pongámosle 180 180 pero voy un poquito y como alento va de corrida y me y me pierdo listo ya llegamos a este punto voy a parar aquí y vamos a ver el código ya tenemos acá el header las tres áreas el lateral derecho el contenido principal y el lateral izquierdo perdón lateral izquierdo contenido principal lateral derecho entonces este es el izquierdo ese es el contenido principal y este es el lateral derecho y acá abajo ya tenemos el pie de página este estamos hasta ahí ¿no? bueno no pero yo no y ahí se va muy rápido y entonces el código en el código lo que hemos hecho es lo siguiente fui y el primer aside le coloqué una clase y la llamé lateral izquierda luego fui al section y le puse una clase y la llamé contenido y luego fui al último aside y le puse una clase y la llamé lateral derecho pues para efectos de entender eso lo nombra dentro de un paréntesis de unas comillas si tal cual como está aquí mira section espacio plus igual doble comillas contenido así lo hicimos en la anterior ¿te acuerdas? ¿qué estamos haciendo aquí? estamos particularizando con clases entonces ya le puedo dar un nombre especial a la capa o un apodito pues section sigue siendo section pero yo le coloqué un apodo que es contenido para yo poderla manipular a mi gusto ¿sí? aside sigue siendo aside simplemente le puse el apodo de lateral derecho para yo poderla manipular a mi gusto o el apodo lo que se llama clases bueno hecho eso vamos a destilo y ya entonces lateral izquierdo lateral izquierdo tiene un ancho de 300 píxeles ¿tanto ahí conmigo? yo estoy revisando porque me salió no se me parte así como se le parte a usted la página entonces si mirando a ver que lo que pasa ¿quién más tiene líos? yo distribuyo que esa página me aparece todo raro no me quiero aparecer así como la tiene usted si me aparece no me aparece hacia abajo sino que me aparece todo hacia un lado el contenido los links el derecho autóctono pues es hacia un lado hacia un lado a mí tampoco se me distribuye así como usted la tiene si quiere le voy a copiar el código el css al chat ahí se los puse hasta donde vamos listo ya les puse el css en el chat y la parte inferior del index por ahí pregunta alguien ah bueno la parte inferior del index es muy sencilla el puder aquí está ahí está también en el chat y les voy a copiar el index vale pues hasta donde vamos también al chat para que lo chequen los que tienen dificultades por ahora listo aparte ¿quién más tiene inconvenientes? uy que grupo tan silencioso nadie más todo el mundo full aparte de los compañeros yo estoy viendo lo de ¿qué me dice? ah bueno listo ahí ya lo copié en el chat ¿qué me dice el otro compañero? ¿qué me dice el otro compañero? listo muchachos sigamos para ya terminar esta primera parte bueno ahorita vamos a insertar entonces en las tres capas voy a voy a ir y le voy a quitar esos bordes eso simplemente lo coloqué como de guía sí quitemos esos bordes de contenido de lateral derecho y de lateral izquierdo y también lo voy a quitar inclusive del contenido de imagen a todos le voy a quitar esos bordes simplemente los puse para estudiar entonces mire que ahora que ya lo muestro noten que se parece ya mucho a un sitio de verdad ¿verdad? sí lo pueden observar los bordes y todo eso se le puse simplemente como a modo de práctica pero si lo observan mire que sin los bordes ya estamos acercándonos mucho a algo parecido a esto bueno voy a agregar para terminar este primer encuentro títulos en cada una de las capas y e imágenes ¿listo? entonces vamos al html y voy a ir a la side class acá y le voy a decir h1 y luego a titular lateral izquierdo o lateral lateral listo voy al contenido y aquí voy a colocar el título de él que se llama contenido no hemos hecho nada del otro mundo y en el otro a side dentro del contenido otro titulito que se llama el titulito de esa que se llama lateral ¿listo? Profe una pregunta esto no sería una mala práctica pues que he visto videos donde dice que solo debería haber solo un h1 de resto h2 h3 h4 h5 h6 si se pueden repetir pero solo debería haber h1 en un docu no lo estoy utilizando simplemente para explicar cada modo didáctico que es cada capa y como es el contenido de cada capa simplemente es un uso pero si estuviéramos programando realmente ¿se podría o no se podría? pues realmente la idea es que esto es como cuando se trabaja en Word que tiene un título de primer nivel subtítulo título de tercer nivel cuarto y quinto nivel en teoría un título de primer nivel o un título h1 es para para el inicio de una sección y un título de nivel 2 o subtítulo o h2 en html pues sería un subtítulo como de tema si nos vamos para el tema de la redacción y las normas APA y todo eso ok ah bueno gracias listo bueno entonces quitemos el título listo lo que quería era mostrarles con con diferentes formas de debemos el título del contenido a ver aquí tengo los títulos y veémoslo como está y si vamos por favor a donde está contenido por favor y en la primer línea vamos a insertarle mi imagen vamos a decir de img y vamos a insertarle una imagen cualquiera yo voy a coger una que tengo ahí assets img y voy a colocar esta de basquetbol y por acá en la mitad del párrafo por acá en un lado de estos voy a insertarle otra imagen en el medio del párrafo img entonces assets la imagen que ustedes quieran simplemente es para explicarle la última parte del encuentro de hoy guardémosla y recorguémosla esta imagen la tengo listo la idea ahí tenemos el contenido se ve muy fea la imagen la idea es organizar el contenido de la imagen y para ello entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para finalizar este primer encuentro yo creo que está que se acaba ya la grabación vamos a crear una capa especial para contener las imágenes esa capa la voy a llamar y ahí sale la pregunta con que empezamos la charla de hoy entonces cuando debo utilizar div por ejemplo aquí si necesito utilizar div div o capas que se llaman y es porque necesito particularizar algo si hacer algo como especial específico que no son las etiquetas generales entonces vamos a utilizar la etiqueta div ya les voy a explicar que hacemos con eso div class escribamos la div y voy a llamar voy a llamar la imagen listo dentro de esa etiqueta div class imagen voy a coger la imagen esta la corto y la pego dentro de eso y voy a hacer aquí lo mismo vamos a bajar un poquito esto voy a copiar esta misma etiqueta y vamos a pegar la imagen aquí dentro de la capa detengamos un poquito observar el asunto que estamos haciendo allí que estoy haciendo metiendo dentro de una capa especial que la llame imagen div class imagen las imágenes perdón y ambas tengo dos imágenes están dentro del mismo tipo de capa para qué me sirve esto entonces supongamos yo quiero que todo mi sitio web las imágenes tengan una maquetación la misma maquetación ¿sí? entonces ¿qué hago? creo una capa como esta y de esa manera en CSS todas las imágenes de mi sitio todas después de que las meta en esta clase las puedo maquetar voy a maquetarlas entonces vamos acá a estilo voy a ponerle punto imagen en esta ok